Bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy les traigo Pixpal.io Y no solo esto, sino que este video viene potente porque viene con sorteito para ustedes Así que voy a estar sorteando 10 dólares para participar, simplemente dar like, suscribirse y comentar algo del proyecto Pixpal Con, si pueden poner el hashtag en los comentarios, Kenpa505, agradezco una pocha Así que gente, ahora sí, ¿Qué es Pixpal? Bueno, es una plataforma que va a unir como el metaverso Que ellos van a crear evidentemente junto con el mundo real, ¿Sí? Pixpal tiene 3 personajes que van a ser un oso, una rana y un perro, ahora se los voy a mostrar Pero básicamente la misión de ellos es justamente eso, a través de la tecnología blockchain Brindar una plataforma a los artistas para que exhiban su arte al mundo Pero no es solo en un metaverso, no es solo el clásico, la clásica plataforma que vos entraste Poner los lentes VR, que si va a estar en realidad virtual y ves como una galería de arte Sino que también la idea es que está en el mundo real Por lo cual va a valorizar muchos los NFTs con ventajas para los holders que ahora las vamos a ver ¿Sí? Ya les digo, la fecha de minteo es ahora a fines de septiembre Si no me equivoco es el 23 de septiembre, ahora vamos a repasar eso, ¿Sí? Bien, básicamente Aquí tenemos un video presentación, aquí son los 3 personajes, ¿Sí? El oso, el perro y la rana, ¿Sí? Básicamente estos son los 3 primeros personajes que va a alargar Pixpal ¿Qué es lo que pasa? Bien, bueno Primero que nada La gracia de esto es justamente lo que les dije yo anteriormente Una plataforma donde se pueda convertir en una tienda física Y tanto los holders de los NFTs como los holders del objeto en sí Van a tener beneficios ambos, ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente con comprando un objeto en la tienda física Vas a tener acceso a NFTs a el que corresponda a ese objeto Y los holders de los NFTs, ya se los digo porque sé que quieren ver siempre cuál es el beneficio Es el, se van a repartir entre los holders, que va a haber 3 niveles diferentes Pero vamos a ver un poquito Pero se van a repartir el 60% de las ganancias que traiga Pixpal Se van a repartir en los holders de los NFTs El minteo es el 23 de septiembre, ¿Sí? Es en la red solar, ¿Sí? Entonces, básicamente Un mercado Ellos acá juegan con la palabra físico y digital Por eso es esto, por eso se escribe así Básicamente es un lugar donde los artistas van a poder llevar su arte ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que vos podés crear Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo del monito que es espectacular Vos podés crear una colección Imagínense que hay un artista que crea, no sé, estos monitos Y se vuelve muy famoso ese artista ¿Está? O ya es un artista famoso Imagínense alguien que ustedes conozcan Que ya crea algo Bueno, Pixpal les da la oportunidad de eso Pasarlo a NFT Con un 25% de regalías Para, justamente, los artistas ¿Sí? Y queda inmortalizado Entonces, vos vas a tener Realmente un NFT que se corresponde A un objeto en la vida real Y ahí, bueno, el mercado, como ustedes saben Es el cual les va a, la comunidad Es la cual le va a estar dando el valor a esos NFTs ¿Sí? Cosas interesantes Para cada uno de estos personajes que yo les dije Se van a crear en un futuro criptomonedas Que ahora vamos a repasar un poquito lo que es el robot Pero, básicamente, Pixpal es eso ¿Sí? Es que vos podés, vas a poder acceder a galerías de arte Dentro y fuera del metaverso ¿Está? Y poder disfrutar las creaciones en la vida real Y en el metaverso Con tu nantes VR o simplemente con la compu No hay problema Vas a ir y vas a poder ir entrando ¿Sí? Entonces ¿Cuál es la gracia de todo esto? Bueno, como les dije Hay tres niveles Esto creo que está en las preguntas frecuentes Si no me equivoco Ahora lo vamos a ver bien Porque ya les quiero decir eso Que está muy bueno Aquí La colección Tier 1 está disponible Por un minteo Y después los niveles 2 y 3 Es cuanto más NFTs tengas ¿Sí? Vas a ser Tier 2 Y si tenés más NFTs Vas a ser Tier 3 Se van a poder comprar en Solana ¿Sí? Yo recomiendo Aquí usar la Wallet Phantom ¿Sí? Y no otra Porque las otras son bastante hackeables Así que el mío Usen Phantom Que es la que yo uso Está bastante bien Y si hackean Phantom Es porque hackearon todo lo otro Entonces Solana igual es una red súper buena Está lindo Paga pocas comisiones Y bueno Vamos a ver A cuánto van a salir los NFTs ¿Sí? Y la gracia es esta del proyecto Me gustaría que me dejen abajo en los comentarios Un poquito Cuál es su idea Qué piensan Un poquito De el proyecto Así que bueno Yo lo que me voy a pasar ahora es Al Roadmap Si ustedes vayan comentando ¿Sí? Básicamente Es lo que más les interesa Si le ven futuro Si no le ven futuro Sean sumamente honestos Siempre y cuando sea con respeto No hay problema ¿Sí? Entonces En la etapa de lanzamiento Esto va a empezar así Este es un poquito el Roadmap ¿Sí? Este Integramos las tres colecciones NFTs Con 9.900 artículos en total Esto es algo muy importante también Va a haber 9.999 Con justamente Estos personajes El perro, el oso y la rana Que es Bite, Lucky y Crocky ¿Ok? Este Entonces Los propietarios de estos artículos Formarán parte de la comunidad Es como un hadado ¿Me entienden? Básicamente Es un hadado Que vos por tener un NFT Sos tier 1 Por tener más NFTs Tier 2, tier 3 Así excesivamente ¿Sí? Bueno, no Para estar tier 3 Perdón ¿Sí? Entonces El 40% de las ganancias Se financiará Para cubrir los costos Y infraestructura Seguridad Mantener servidores Y el 60% será compartido Por los propietarios De los NFTs ¿Sí? Como les digo Va a ser en Solana Que va a poder acceder A las ganancias del metaverso Tanto en el mundo real Como por VR O por la PC En el metaverso ¿Sí? Así que bueno Básicamente Es eso Podemos ver un poquito Lo que son Las colecciones NFTs Aquí ¿Vieron? Aquí tenemos Vienen Nivel 1 3 NFT 1 de cada colección ¿Está? Eso sería el nivel 1 El tier 1 Después El tier 2 Serían 45 NFTs Pero ojo Que no pueden ser 45 NFTs De perro Tienen que ser 15 de cada colección Y después El nivel 3 Que bueno Ya es una locura Son 9951 NFTs 3.317 De cada colección ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente Esos 60% De ganancias Que se va a repartir En la DAO O sea decir Entre los holders De estos NFTs Básicamente Supongo que Cuanto más tier tengas Cuanto más nivel tengas Más porcentaje Te llevarás ¿Sí? Entonces Básicamente Es eso chicos ¿Ok? Me parece que es un proyecto Bastante interesante Me parece que es un proyecto Que traiga algo nuevo Ojalá lo puedan llegar A lograr De tener eso En la vida real Creo que le daría mucho valor ¿Sí? Este Al NFT Y bueno Estaría bueno formar parte De esta DAO Por tener esa Son como unos ingresos pasivos Básicamente Si vos compras en el proyecto Esto brothers Aquí comprar Para que se entienda bien Perfecto Aquí ¿Y por qué les traigo esto? Porque comprar un NFT Ahora mismo Es como invertir En una startup Son como Imagínense Inversores grandes Que bueno Ven una idea De una persona Que quiera realizar No sé Estas jugas Para tocar la guitarra Y dicen Buah Esta es una idea muy buena Te voy a pagar No sé 10 mil dólares Para que vos puedas desarrollar Y me lleve un porcentaje De tus ganancias Es lo mismo La gracia que tenemos En los NFTs ¿Sí? Básicamente es que Entre todos Con muy poquito Porque nadie tiene 10 mil dólares O muy pocas personas Tienen 10 mil dólares Este Nada Básicamente Lo que hacemos Es llevamos una pequeña Porción de las ganancias Pero básicamente Como que la iniciativa Es esa Ellos te presentan el proyecto Ustedes te analizan Ven si puede rendir Si no Ahí mintean Vuelvo a repetir La fecha de minteo Que la tengo notada acá El 23 de septiembre Si no me equivoco es Así que Y con ese minteo Ustedes pueden tener Los NFTs Que ustedes quieran Y básicamente Van a poder tener Ganancias Del proyecto Pixpal ¿Sí? Entonces básicamente En eso es lo que Lo que trata El proyecto Pixpal Y después Va a haber juegos ¿Sí? Pero no van a ser Juegos Play to work ¿Sí? Van a ser juegos Nada Tipo para jugar Chill Para poder usar tus NFTs Este Para competir Tal vez para que te toque Algún drop De algún otro NFT O incluso La remera De un NFT ¿Sí? Juegos van a ser Básicamente así ¿Sí? Este va a haber los tokens Que les dije En un futuro también Así que bueno Me parece bastante interesante El proyecto A mí A mí me parece Bastante interesante ¿Sí? Este Aquí tenemos Lo que es Twitter Y un poquito Y un poquito también Aquí el disco De Pixpal Gente Es este ¿Sí? Aquí tienen un montón De canales Para que ustedes Puedan hablar Tienen un montón De lenguajes Para que ustedes Quieran hablar Tenemos también El español Evidentemente Está por aquí Segundo Como pueden ver Aquí están todos Hablando en español Aquí pueden sacar Las dudas En justamente Que tengan Con otra gente Que está interesada En el proyecto Así que bueno Esto es Pixpal Se va a venir La colección Se va a venir El minteo El 23 de septiembre Recordad Que si querés participar Del sorteo Dejarte like Suscripción Y ese comentario Con el hashtag Empa505 Realmente tu opinión Del proyecto No significa Que pongas Es buenísimo Si te parece Que va a caer Ponelo igual O sea Lo que quiero saber Es la opinión De la gente Realmente De ustedes ¿Sí? Eso para participar Del sorteo Después A mí En lo personal Sí Me parece interesante Me parece que es algo diferente Me parece que la puede pegar Bastante Sinceramente Va a depender De los artistas Que traigan Evidentemente Sí Y bueno De la comunidad El valor que le ponga A esos NFTs Que se corresponden Con el objeto Del artista ¿Sí? Un artista plástico Muy conocido Que tenga objetos De NFTs Ya por ser De ese artista El NFT Ya va a valer Bastante ¿Sí? Entonces Básicamente Y recuerden Que de todas esas ventas Todas esas transacciones De todo lo que gane Pixpal El 60% Va por los holders Lo cual es Bastante interesante También ¿Sí? Y cuantos más tier tengas Es decir Cuantos más NFTs tengas Como ya lo vimos aquí Más Supongo que más porcentaje Tendrás de esa ganancia Dentro de ese 60% Así que gente Esto es todo Me gustaría que investiguen Lo voy a estar dejando abajo Evidentemente Todo lo que es La web de Pixpal Y cuál es su opinión Acerca de este proyecto Gente Esto es todo por hoy Espero que tengan un buen día Nos vemos Chau chau Gracias por ver el video.